La directora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito informó que en lo que va del año 2015 existe el 30% de reducción en el índice de mortalidad por accidentes de tránsito, comparado con el mismo periodo del año anterior en Imbabura. La tasa de accidentes en este año 2015 se ha reducido. Si nos vamos al índice de fallecidos, los fallecidos en el año 2015 han disminuido. Por ejemplo, en 2014 hay un registro de 67 fallecidos y en 2015 hay un registro de 47 personas que han fallecido. Sin embargo, manifestó que existe un incremento del 80% de accidentes leves y graves que se registran como siniestros en el 2015. Tomando en cuenta que en 2015 se están registrando como siniestros de tránsito los sucesos leves que suceden en las vías de tránsito, los sucesos como pasarse un semáforo en rojo, tener un choque leve con otro vehículo, donde no existen víctimas ni lesiones ni personas afectadas. Entonces se está registrando esto como siniestros de tránsito. Tres serían las causas para este tipo de accidentes. La primera causa que provoca los accidentes de tránsito es la impericia, conducir distraído, utilizar el teléfono celular, enviar mensajes, maquillarse mientras se está conduciendo. La segunda causa es exceder los límites de velocidad. La tercera causa tenemos que conducir bajo efectos del alcohol. La agencia de tránsito junto a los entes de control como la Policía Nacional y los agentes civiles de tránsito realistan varios operativos para regular el tráfico vehicular y notificar a los conductores en caso de infligir con las leyes. Como son los controles frecuentes al transporte público, los controles, las revisiones vehiculares para que el vehículo se encuentre en estado óptimo para circular, se registra, se realizan los permisos de operación, se controla que los conductores tengan su documentación en regla, permisos de operación. Además indicó que una herramienta eficaz para la reducción de accidentes es la capacitación. En ese sentido destacó la importancia de la Semana de Seguridad Vial, que brinda espacios de educación, con la finalidad de que los conductores concienticen y respeten las leyes y normas de seguridad. Por medio de estas campañas, crea conciencia, sí, han dado buenos resultados, se ha trabajado de una manera conjunta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos hecho todas estas actividades con esta finalidad que sí, nos está dando buenos resultados, la ciudadanía está comprendiendo. Con cámaras de Galo Binuesa, Elian España, Presme Informativo.